El cambio soy yo. Evolución sin revolución. Evolución sin revolución. Evolución sin revolución. Este programa es acerca de la guía, no porque sepamos más que tú, sino porque entre más nos acompañemos en el camino, más fácil se nos hará caminarlo. Iniciemos pues con el tema del día de hoy, las creencias. Si siempre o casi siempre que quieres realizar un cambio positivo en tu vida, te estampas contra la pared y ves que tus esfuerzos se esfuman a semanas o incluso días después de haber iniciado o intentado iniciarlo, no se debe a que te falte voluntad o seas fracasado o fracasada. No te sientas mal. No hay nada malo contigo. Esos propósitos fueron saboteados por tus propias creencias limitantes. Creencias que muchos de nosotros ni siquiera sabemos que tenemos. Hoy aprenderás acerca de las creencias, que son, cuáles me limitan, cómo me desintoxico de ellas. Cuando cambiamos, limpiamos nuestro sistema de creencias. Nos abrimos y adoptamos nuevos sistemas que van más acorde con nuestras metas y propósitos en la vida, con lo que realmente queremos. Estas creencias son nuestros límites. Es literal el juego de las palabras yo creo. Creo de creer y creo de crear. Lo que creemos es lo que creamos. Esto es lo que nos capacita o nos limita. Algunos ejemplos de creencias que nos limitan pueden ser, no podré conseguirlo, así soy, siempre he sido así, es algo que no puedo evitar, siempre me pasa lo mismo, etc. Aun cuando son afirmaciones muy fuertes que han estado ahí por años, pueden ser rotas como cadenas. La historia nos avala en este sentido y da prueba de la ruptura de muchas creencias limitantes grabadas en la conciencia colectiva o internet cósmico, como a nosotros nos gusta llamarle, y que al romperse, cambiaron la realidad. Por ejemplo, las mujeres son el sexo débil, la tierra es el centro del universo, ser espiritual requiere de un gran esfuerzo, o el hombre está confinado al planeta tierra, etc. Si logramos cambiar nuestras creencias, superaremos nuestros límites y llegaremos tan lejos como nuestra imaginación nos lleve. En 1968, Jim Hines corrió por primera vez los 100 metros planos debajo de 10 segundos. Lo hizo en 9.9 segundos. En aquel entonces, se pensó que nadie volvería a correr en ese tiempo. Pasaron 10 años para que alguien rompiera su marca, y a partir de 1978, el hombre supo que se podía, logrando romper, primero 5 años después, luego pasaron 4 años, y después 3, y ahora casi cada año alguien la baja, aunque sea una centésima. Hoy está en 9.58 segundos, y se mira casi imposible. ¿Será? Todos conocemos ejemplos de superación, incluidos los personales. Yo creo. Si piensas que puedes, al igual que si piensas que no puedes, estarás en lo cierto. Henry Ford. Hablaremos más acerca de esto después de este corte musical. ¡Suscríbete al canal! 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 vez hasta que se ven reflejadas en todos los aspectos de nuestras vidas. Las tomamos como verdades, a pesar de que no son más que ilusiones. Experimentamos la vida de acuerdo a ellas, literalmente. Las actuamos, limitando nuestras posibilidades y alejándonos de las cosas que más deseamos. Los pensamientos e ideas de nuestros padres, profesores, amigos e incluso los medios informativos influyen en nuestro sistema de creencias. Por desgracia, la mayoría de las veces los absorbemos sin saberlo, pues cuando son incorporados en nuestro inconsciente, afectan a todo, desde cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos hasta la forma en que interactuamos con los demás para tener éxito en nuestras carreras y o lograr nuestras metas. Recuerda, aquello en lo que te enfoques, pienses y emitas un sentimiento fuerte al respecto es lo que verás frente a ti. Por lo tanto, si mantienes la creencia de que no eres bueno, actuarás eso y atraerás gente y circunstancias en tu vida que apoyen esa creencia. Porque cuando te enfocas en algo, dejas de mirar hacia las otras posibilidades que están ahí afuera. Pero al identificar y explorar nuestro sistema de creencias inconsciente de una manera consciente, nos podemos librar de todo lo que nos está saboteando en nuestro éxito y reemplazarlo con creencias de apoyo, inspiración y empoderamiento. Vamos a otro corte musical y regresamos para decirte cómo identificar una creencia limitante y así clarificar sobre ese interesante tema. ¡Gracias! 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 ¿Cómo identificar una creencia limitante? ¿Cómo identificar una creencia limitante? Punto número uno, date cuenta de lo que te quejas. Si estás constantemente frustrado o frustrada o quejándote de lo mismo tres veces o más, ¡Felicidades! Has descubierto una creencia inconsciente. Por ejemplo, si te quejas de sentirte criticado o criticada por tu jefe o cónyuge, ¿qué creencias sostienes que sugiere que mereces ser criticado o criticada? Si te quejas de lo poco que tienes, ¿qué creencias tienes que indican que no mereces más? Punto número dos, pon atención a las circunstancias que te rodean. Dices que quieres bajar de peso, pero tu alacena está llena de galletas y papas fritas. Dices que estás listo o lista para una relación amorosa, sin embargo, te llenas de trabajo que no te queda tiempo para citas. Las circunstancias que te rodean son una representación física de las creencias que mantienes. Mira de cerca los resultados de tu vida cotidiana. Si no son lo que quieres, debes de profundizar y explorar las creencias detrás de ellas. Punto número tres, pon atención a tu plática interna. ¿Qué te dice tu voz interior? ¿Es alentadora, de ayuda o suena estrecha, constrictiva, incluso culpable? Las palabras que usamos con nosotros mismos y otros son potentes y con frecuencia evolucionan a partir de las creencias inconscientes que tenemos. La próxima vez que te encuentres en una situación difícil, estresante o donde sientas miedo, haz un alto y presta atención a esa voz interior. Hacerte consciente puede difuminar el poder de ese diálogo interno negativo y te permitirá elegir el idioma que trabaje para ti y no en tu contra. Todas estas técnicas requieren apertura, disposición y voluntad de explorar tus propios pensamientos y experiencias. No será algo placentero, debo decirte. Las viejas creencias tienen que ser retiradas con dulzura y mucha autocompasión. Para cambiar, no hace falta ser duros y o criticarnos a nosotros mismos. Para cambiar, es importante amar y aceptar que en este momento del tiempo me manejo de esta manera, pero mañana estaré más cerca de mi verdadero ser. No te pelees contigo, repítete, el cambio soy yo y actúa acorde. Una vez que hayas identificado la o las creencias que quieres cambiar, debes de verlas como lo que son, patrones repetidos de pensamiento. Y como todo mal hábito, con práctica y compromiso, se pueden cambiar creencias negativas por otras mejores. Aquí hay unas sugerencias de cómo mejorar tu sistema de creencias. 1. Detén el patrón de comportamiento. Toma conciencia de tu comportamiento. Si por ejemplo, te da por comprar postres cuando quieres perder peso o chatear en lugar de elaborar tu currículum vitae para ese trabajo ideal, detente. Toma tres respiraciones profundas y haz conciencia de que tu comportamiento viene de una creencia inconsciente de limitación que simplemente te está saboteando. Regresa a los postres, salte del Facebook y elige un mejor comportamiento que se alinee con una creencia empoderadora. 2. Desarrolla una creencia consciente nueva. Piensa en lo que quieres en tu vida y desarrolla la o las creencias que apoyen eso. Si quieres tener un cuerpo más sano, cambia la creencia limitante de que no puedo bajar de peso. Con algo como, cada día tomo opciones saludables para mi cuerpo. Accede a la abundancia sustituyendo las viejas creencias tales como el yo no me lo merezco, por algo como aprecio y acepto toda la abundancia en mi vida. Repite tu nueva creencia tan seguido como puedas. Escríbelas, prácticalas, toma acciones conscientes que apoyen tu nuevo pensamiento. Con paciencia y tiempo formarás poderosos nuevos hábitos en torno a tus nuevas creencias. 3. Busca apoyo. Uno de los motivos por lo que la gente se atora más es que tienen un grupo de amigos alrededor de ellos que apoyan su condición de víctimas o de limitación. Si quieres integrar la creencia de que eres talentoso o talentosa, competente y preparada, o preparado para esa gran promoción, no te será fácil si te mantienes cerca de gente que no te tome en serio o te acuse de no estar calificado o calificada. A medida que evolucionan tú y tus creencias, es importante que busques un grupo de apoyo que haga lo mismo. Habla con personas cercanas y diles lo que necesitas y quieres. Pídeles apoyo sobre esto. Sé consciente que cuando hacemos cambios importantes en nuestro sistema de creencias, también se liberan algunas amistades, hábitos y otras cosas en la vida que no se alinean con nuestra nueva forma de pensar y o de vivir. 4. Comprométete y toma acción. Comprométete con tu nueva creencia y toma acciones concretas y coherentes que la apoyen. Si, por ejemplo, estás buscando reemplazar tu creencia limitante de no merecer una relación amorosa por una de una relación de amor y comprensión, tienes que empezar a actuar bajo esa creencia. Esto te llevará a comportarte con más amor primero hacia ti y luego hacia tu pareja, mirando las cosas buenas en vez de las malas. Trata de ser constante y de tener apertura. Cambiar tus creencias va a alterar tus acciones y traerá un cambio importante en tu vida. Al descubrir las creencias inconscientes que limitan tu existencia, estás dando el primer paso hacia el cambio. Eres libre de adoptar mejores creencias y comportamientos que te ayudarán a crecer y crear la vida que quieres. Yo creo. Y tú, repítete, el cambio soy yo y vive la mejor vida que puedas crear. Somos Carla y Juan de Códigos del Ser y te recordamos puedes mandarnos tus dudas, comentarios o solicitar sesiones personales o cursos a través de nuestro correo info arroba codigos del ser punto com o en facebook.com diagonal códigos del ser, también en twitter jo códigos del ser o en nuestra página web www.códigosdelcer.com Este fue tu programa el cambio soy yo. Evolución sin revolución. Muchas gracias por hacer presencia y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!